Amigos del Arca de Noé, me encuentro en Chignautla, que pertenece a Puebla, en nuestro querido México. Es un municipio que está muy pegado a Teziutlán. Es la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Natividad. Y esta es la procesión que se lleva a cabo por las calles de este lugar, con diferentes danzas. Y aquí está la primera. ¿Cómo se llama esta danza? Los sales. Los sales. ¿Y aquellas? Los mismos. Bueno, pues ahí está, mire qué maravilla. La verdad es que es muy bonito esto de las danzas. Con muchas tradiciones, las fiestas patronales aquí en Chignautla. Y bueno, allá va el hombre del látigo. No puede faltar el tambor con la flauta. Chignautla es un lugar muy bonito también. Tiene unos nacimientos de agua bellísimos. Y aquí sigue la danza de los quexales, por una de las calles de Chignautla, que pertenece al estado de Puebla. Y así están realizando esta procesión. Bueno, pues es la fiesta patronal y nos tocó. Esta es la danza de los quexales y seguramente vienen otras. La danza de los quexales y seguramente vienen otras. Se escucha muy bonito el sonido de las onajas. Bueno, y aquí la danza de los Santiago. Que la verdad es maravilloso el sonido que emiten. Miren, miren nada más, con eso que traen ahí, lo traen ahí amarrado a la cintura, miren. Es increíble la verdad. La danza de los Santiago. Ese sonido que emiten, es como si fueran aves en el monte. Y ahí también los pequeños participando. ¿Qué les parece a ustedes de esto? Es maravilloso. Y seguimos con la danza de los Santiago. Ahí traen un machete, un pañuelo en la mano. Y la flauta y el tambor no pueden faltar. Y ante ustedes la danza de los paxtles de aquí, de Chignautla, en Puebla, México. Y miren, a la cabeza y toda la espalda llevan el paxtle o el heno. Que se da entre los árboles. Miren nada más qué bonito. Y arriba de la cabeza por ahí un ave. Debe ser un gavilán. Todas las danzas aquí desfilan. Por la Virgen de la Natividad. Es lo que nos han dicho las personas que participan. Están muy arraigadas las tradiciones. Y acá viene otra danza, miren. Bueno, y aquí la danza de los negritos nos están informando. Danza de los negritos. Y ahí vienen los últimos ya. Que participan en esta procesión de la fiesta patronal de Chignautla. Qué bonitos los trajes típicos de este lugar de las danzas. Bueno, y aquí los tocotines. Los tocotines también como en nuestra tierra. Donde participan hombres y mujeres con esos colores vivos. Y acá la gente que participa ahí traen a la Virgen, a la patrona de este lugar. La Virgen de la Natividad. Y con esto nos estamos despidiendo a través del Arca de Noé. Felicidades a toda esta gente de Chignautla por mantener vivas las tradiciones religiosas. Saludos. 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 Saludos.